Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por el pase. Tenemos información en vivo desde la provincia de Trujillo. En las últimas horas se ha registrado un doble crimen en el Distrito del Porvenir, uno de los distritos más golpeados por la delincuencia en lo que va del año. Según la información brindada por algunos testigos, fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes acabaron con la vida de dos ciudadanos que se encontraban trasladándose a bordo de un taxi por la calle María Julia. Las víctimas han sido identificadas como Víctor Hugo Plasencia Leiva, de 28 años, y Joselito Flores Zabaleta, de 38. Al menos cuatro casquillos de bala han sido hallados por la pista por la Policía Nacional, quienes ya vienen investigando el caso y están tras los pasos de los delincuentes. Según las primeras investigaciones, se trataría presuntamente de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Sin embargo, esta situación ha causado el terror entre los moradores de la zona, quienes han exigido mayor seguridad y medidas más estrictas para frenar la delincuencia. Cabe señalar que este nuevo homicidio sumaría a los 187 asesinatos que se vienen registrando en la región La Libertad en lo que va del año 2024, informó para usted Elia Rodríguez a través de los 103.3 exitosa La Bosque Integra al Perú.